¡Suscríbete! Es decir, es que va a ser muchísimo frío el fin de semana. ¡Epa! Sí. Va a estar complicado. Va a estar complicado, pero está bien eso. Así nadie sale de casa, se quedan todos en casa, currucaditos con la frazada encima, mate, cocido, no sé, lo que ustedes quieran, pero en casa por lo menos, ¿sí? Muy parece muy bien. Bueno, repasemos los datos del tiempo, ¿sí? ¿Les parece? Temperatura actual, 15 grados, cielo nubladito, escasamente nublado, sí que ya a estas horas, porque, como les digo, está saliendo el sol de a poco. 14 grados con 5 es la sensación térmica, un gradito menos de lo que tenemos, una humedad del 89% y un viento que va soplando a 11 kilómetros en la hora con dirección oeste. ¿Cómo va a estar lo que resta del día? Para la tarde se pronostica todavía lluvias, 14 grados a 15 la temperatura, para la noche se pronostican lluvias y ocasionales tormentas eléctricas y una temperatura que iría de 15 a 11 grados. Si ya para la madrugada continuaría la lluvia y descendería la temperatura a los 9 grados, que prácticamente esa sería la mínima con la que vamos a amanecer mañana sábado. Prooróstico extendido, ¿sí? ¿Cómo van a estar los próximos días? Mañana sábado, cielo escasamente nublado, una mínima de 9, ya les decía, una máxima de 19 grados. Yo creo que el sábado va a estar muy lindo, ¿eh? Agradable por sobre todas las cosas. Para el día domingo se pronostican lluvias, una temperatura que iría de 10, una mínima de 10 grados y una máxima de 21 grados. Atención, el lunes arrancamos una nueva semana también con lluvias, ¿eh? Mínima de 16, pero la máxima está bien arriba, está bien, 26 grados de máxima para el lunes. Misma condición climática para el día martes. Pronostica también lluvias y una mínima de 20 con una máxima de 26 grados. La canción, por las calles de Asunción, van bailando sin razón, molestando haciendo ruido al mar molido por las calles de Asunción. La información de carácter urgente nos lleva a una comunicación en medio de las calles de Asunción. Telefónica con el doctor Nelson Collar, quien nos va a hablar de varios puntos interesantes con respecto a la situación del personal de Blanco en medio de esta pandemia. Doctor Collar, ¿cómo le va? Bienvenido. Aquí a Tarde Noticias le saludo a Marcelo Mungelos, Kiara Aguilar y todo un gran equipo. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes a usted y a su distinguida audiencia. Y estamos... Gracias. Gracias, doctor, por tu tiempo. Muy amable por estar del otro lado. Una funcionaria del hospital ha dado positivo, hablo de un personal de Blanco, con COVID-19. ¿Esto ha ocurrido allá en la décimo tercera región sanitaria? Realmente, la compañera es una funcionaria de la décima tercera región sanitaria, que lamentablemente dio como resultado positivo al COVID-19. Pero es interesante resaltar de que no fue un contagio a nivel del área hospitalar, fuera del área hospitalar en primer lugar. Y lamentablemente, a raíz de eso, estamos tomando las medidas pertinentes. Hay algunos compañeros de trabajo que están en cuarentena y, bueno, estamos esperando el resultado finalmente. Entiendo, doctor. Si mal no me equivoco, esta persona en cuestión, hablo de la persona supuestamente contagiada, estaba residiendo en la ciudad de Pontapona y tenía esa flexibilidad de movilizarse a nuestro territorio. Sí, realmente hay un grupo importante de funcionarios públicos que viven del otro lado de la frontera, ¿verdad? Ya que somos como una ciudad espejo entre Pedro Juan Caballero y Pontapona, ¿verdad? Y estos funcionarios estaban con un permiso especial de servicio de migraciones por donde ingresaban y volvían a cierta hora determinada, ¿verdad? Y lamentablemente, a raíz de eso, seguramente se contrajo con esta enfermedad en el vecino país, ¿verdad? Entiendo, doctor. ¿Y qué cantidad de personal allí del hospital está en cuarentena en este momento? Bueno, realmente estamos tres médicos y hay otros funcionarios también que por contacto, digamos, una vez elaborado anoche, nos enteramos de este resultado y a partir de ahí se construyó el árbol epidemiológico y están los contactos de primer anillo, digamos, que ya fueron todos tomados las muestras para su estudio correspondiente y después estamos algunos de segundo contacto, ya que hace semanas que venimos trabajando a diario con múltiples actividades y reuniones permanentes que hace que muchos de la parte administrativa, sobre todo, estemos en contacto permanente, ¿verdad? Doctor, te toca entonces hoy guardar cuarentena preventiva. ¿Cómo te toma esta situación? Es una enfermedad bastante riesgosa y en lo personal. ¿Qué significa para vos ingresar en esta fase de cuarentena preventiva, doctor? Sí, realmente, en primer lugar, avisar a todos los compatriotas que al final cualquiera podemos estar en esta situación, ¿verdad? Porque indudablemente es muy vulnerable todo y muchas veces, a pesar del cuidado, uno se encuentra con esta sorpresa, ¿verdad? Es bastante desagradable, por cierto, pero tenemos que acatar por el bien de nuestra familia y de toda una comunidad que está esperanzada en nosotros, ¿verdad? Entiendo, entiendo, doctor, y desde aquí toda la fortaleza para vos, para el personal de Blanco. Ahora, ¿esta cuarentena ustedes la llevan de forma individual en sus domicilios o cómo lo están haciendo? Sí, sí, sí. Es importante también recalcar que, como usted dijo, estamos en una cuarentena preventiva que vamos a depender del resultado laboratorial de los contactos de primera anillo, ¿verdad? Puede que completemos los 14 días, puede que no, de acuerdo a cómo se obtengan los resultados. Y, en principio, los albergues, sabrán ustedes también, que está manejado por Codena y generalmente, en estos casos, que sobre todo que son personales de Blanco, entonces asumimos la responsabilidad y nos quedamos en nuestras casas, ¿verdad? Entiendo, doctor. ¿A vos, en lo personal, ya te tomaron la prueba del hisopado? No, en el caso personal mío, no, porque también uno está expectante al tiempo transcurrido, ¿verdad? En el caso contrario, podemos tener, digamos, falso negativo, ¿verdad? Por la evolución de la viremia. Entiendo. Bueno, doctor, nosotros vamos a estar muy atentos realmente a tu evolución, a todo tu equipo, porque, sin duda alguna, necesitamos de personal de Blanco sano y, sin duda alguna, el compromiso de ustedes está allí, al pie del cañón. Así es que, desde acá reitero toda nuestra fuerza para ustedes. También quisiera hablar contigo de otro tema, si me permitís, doctor, el caso de este niñito que había ingresado por ingesta de vino, de esta bebida alcohólica. ¿Podemos actualizar también su caso? Sí, con mucho gusto. Bueno, este chico ingresó a la noche del miércoles, pero ayer jueves ya estaba bastante mejor, incluso fue a alta la tarde, ¿verdad? Lamentablemente, nomás también acompañado de un problema social, ya que la madre fue imputada, entonces quedó a cargo de Codenio. Bueno, es muy sensible también ese tema, doctor, porque ahí entra ya a tallar la falta del deber del cuidado, una criaturita cuya historia pudo haber terminado de la peor forma. Dentro de todo, gracias a Dios, que él pudo expulsar ese líquido, doctor, que llegó a ingerir en un momento dado. Sí, la verdad que se les ha realizado un vaciamiento gástrico hasta donde efectivamente se pudo constatar la bebida alcohólica ingerida. Lógicamente que el estudiado quedó a cargo de otras personas, no digo mayores porque en una primera instancia la historia decía que quedó a cargo de otros hermanos y primos hermanos que también son menores de edad, ¿verdad? Entonces, uno queda en la duda sobre la responsabilidad de toda la familia porque también finalmente nos decían que la madre fue a buscar para la cena, ¿verdad? Entonces, todo es un poco complicado para la decisión seguramente del juez, ¿verdad? Sí, un problema social de fondo realmente, doctor, que tiene en el epicentro a este pequeñito que gracias a Dios también y con el cuidado del personal ya del hospital ha sido dado de alta. Así es que muchas gracias desde acá, doctor. Reitero toda la fortaleza para vos, para tu equipo y estamos en contacto permanente, ¿te parece? Sí, con mucho gusto a las órdenes para cualquier aclaración. Hasta luego, el director, el doctor Nelson Collar, el director de la décimo tercera región sanitaria, entonces, hablando del caso positivo en un personal de blanco, una mujer que recibe en Ponta Porat, tiene esa flexibilidad de moverse también hasta Pedro Juan Caballero. Y la situación siguiente, el primer anillo que estuvo en contacto con ella está guardando cuarentena, el segundo anillo, la parte administrativa, también está guardando cuarentena en esta situación de encierro domiciliario. Y en esa fase se encuentra el doctor Nelson Collar, quien decía de forma clara, estamos esperando el resultado de ese primer anillo, después nos sometemos nosotros a las pruebas y una vez que eso tenga un resultado, sabemos si vamos o no a la cuarentena obligatoria ya en un sitio designado por el CODENA. La situación del COVID-19 y otro punto, el del niñito también, en Pedro Juan Caballero. La situación del COVID-19 La información de carácter urgente nos lleva también al norte del país, porque el domingo pasado desapareció el señor Israel Tomás Da Silva, de 71 años. Hoy hay informaciones negativas con respecto a la desaparición de esta persona. Más detalles ya con nuestro compañero Jorge Rivas a través del Skype. Hola Jorge, ¿cómo te va? Bienvenido, adelante. Buenas tardes Marcelo Mongelo, a toda la teleaudiencia. Efectivamente nos encontramos aquí en la localidad de Zapucay, que es del distrito de Villagú, departamento de Concepción, donde fue hallado el cuerpo sin vida de este señor ganadero Israel Tomás Da Silva, quien había desaparecido conjuntamente con César López, quien sería una persona quien trabajaba aparentemente con él. Pero, sin embargo, posteriormente te hace supo datos de esta persona, quien es el principal sospechoso de haber acabado con la vida de esta persona. Ahí como están viendo en imágenes, están la gente de la policía, el hallazgo se produjo hace instantes, cuando hemos llegado y acompañado también a la comitiva del departamento de investigación criminal a través de nuestro equipo periodístico. Ya ahí le voy a mostrar al Marcelo y a toda la teleaudiencia, estoy llegando a donde está el cuerpo. Primeramente se habían encontrado algunos objetos como el sombrero del señor y también una soga que es utilizado por el ganadero, pero posteriormente ya en otro rastrillaje se pudo hallar el cuerpo, que está tapado prácticamente con unos electrodomésticos viejos y también la parte de algunas ramas de planta. Esta es la imagen del sombrero del señor, que está prácticamente a medio del cuerpo. En esta parte donde les estoy mostrando está el cuerpo, aquí donde hay la cubierta, ahí pueden ver la, ahí por lo menos la parte de la cabeza del señor. Y aparentemente se había utilizado un cuchillo para cometer el hecho. Ahí un chiquitito, ahí estoy mostrando las imágenes, ya para toda la teleaudiencia también. Voy a hablar con el comisario principal, Feliciano Martínez, del departamento de investigación, ya que el hecho sucedió en la zona de Pedro Juan Caballero, específicamente en Cerro Coray. Y esto aproximadamente a 100 kilómetros se encontró el cuerpo. ¿Qué tal comisario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, ¿pudieron finalmente encontrar el cuerpo de esta persona? Sí, justamente encontramos el cuerpo de esta persona, ya que estamos siguiendo este caso lamentablemente como terminó. Ahora tenemos una prendida ya en el departamento de investigación de Pedro Juan, se ubicó también en la camioneta. Ayer se procedió la allanamiento del domicilio de esta persona que falleció para recoger algunos datos. Y hoy le llegamos, trae una información, ubicamos el cuerpo acá y estamos esperando a los profesionales ya para el levantamiento. Y posterior trasladó a la morgue judicial. ¿La policía maneja algún tinte que podría llevar a que termine de esta forma este señor, ya que tiene 71 años? Sí, estamos justamente ayer con la fiscal Sandra Díaz prosiguiendo este caso. Gracias a ella no el domicilio donde residía esta persona. Se halló algunas documentaciones, algunos elementos que podríamos apuntar hacia un lado, o sea, de hacia dónde podría venir este homicidio. ¿Se presume que había utilizado arma blanca, comisario? No podría decirte cómo fue su fallecimiento, aunque ya no se usó ya que estamos esperando a los profesionales para levantar el cadáver. Ahora, este señor César, en este caso López, ¿qué vinculación podría tener? ¿Es el principal sospechoso según la investigación a ustedes? Sí, según la investigación que estamos manejando sería el principal sospechoso para nosotros, ya que se incautó la camioneta, la concubina de este César López ya está detenido en el departamento de investigaciones. Pero, Juan, y tenemos varios elementos con que estamos contando que fueron arrimados a la fiscalía para poder apuntar a un lado de dónde podría, de dónde, por qué podría suceder este homicidio. Gracias, comisario. Líndese. El que es indicado específicamente. Vamos a llegar un poco, vamos a, el señor es de nombre Jorge Oritem. ¿Vate con Jorge? ¿Vale a por qué? Tranquilo. Bueno, Jorge, este, ¿de encargado, ojina, co establecimiento? Sí, encargado, olería. Oye, yo juro que acá hay, pero aquí hay, supuestamente, en el yerno, ¿no? Sí, este, ¿de encargado, olería? Porque, según el Inés, supuestamente, el director de allá. Pero César López, ¿pero no es el yerno? Sí, el yerno. Sí, olería, ¿cuál es el camioneta, de erógenos que es el gato de la Yerógeno? Sí, sí, te oí. Sí, ¿de encargado, olería? Sí, no, 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 no. hoy en la zona hoy en la zona el lunes la hora de el lunes la hora de la noche fuera la hora de 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 ahí está Marcelo está el señor también que es el suegro de esta persona que es sindicado como uno de los responsables ya que con él primeramente había desaparecido inclusive los familiares habían habían hecho la denuncia pertinente de la desaparición de ambos pero posteriormente este este último se había comunicado incluso con la policía diciendo que no tenía nada que ver y ya ahora se produce este hallazgo acá hay una casa de Marcelo que aparentemente es donde es en el medio del monte aquí estamos en una olería pero esta esta casa es abandonada que está aquí y es a metros de ese lugar donde fue encontrar el cuerpo de este señor ahora se está esperando la presencia de la gente del ministerio público y de de la parte forense también para realizar el levantamiento correspondiente del cadáver de esta persona reiteramos el lunes había desaparecido a las 11 de la mañana fue la última donde donde se le había visto en la zona de Cerro Coray y del distrito de Pedro Juan Caballero prácticamente ya en la zona urbana también de Pedro Juan Caballero y ahora es encontrado aquí a unos 100 kilómetros aproximadamente ya en el departamento de Concepción específicamente en la colonia Anzapucaí exactamente Jorge penosamente el triste final para este septuagenario entonces que ya llevaba casi 8 días de desaparecido importante el trabajo de la policía también en cuanto a los allanamientos que van a llevar a partir de ahora y me imagino también que la medicina forense va a ser su parte para poder determinar las causas exactas del fallecimiento del crimen por sobre todas las cosas de este hombre de Don Tomás ahora decías a 100 kilómetros casi el punto donde él desapareció alguna otra investigación que pueda llevar de por ahí a entender un poco Jorge el método que utilizaron para que este señor desaparezca lo llevaron secuestrado o algunos otros entre telones de la historia puedes contarnos y si Marcelo el señor como te decía aparentemente fue a una despensa ese es el último dato que se tuvo en compañía de este César López y desde ahí ya desapareció incluso ahora llegan informaciones de que lo habían encontrado ya a este César López en la camioneta de la víctima el día martes luego del desaparecimiento incluso esta persona no es que sabe conducir bien el vehículo y tuvo incluso inconvenientes y le había pedido favor a otra persona que le había encontrado aparentemente le había parado la camioneta no la estaba arrancando más y posteriormente vino y dejó este vehículo aquí ya en la zona de Zapucaí donde ayer encontraron esta camioneta en el lugar fue detenida Antonia Brites quien es la la pareja de este Oscar en este caso este César López su pareja ya fue aprendida y de ahí se fue siguiendo las investigaciones pertinentes y bueno hoy también nosotros conjuntamente con la policía hemos recibido la información de que el cuerpo estaría en esta zona la cual comunicamos a los intervinientes y vino una brigada se hizo el bastrillaje hasta donde se encontró primeramente el sombrero después se encontró la soga y bueno de ahí ya con algunos elementos se está coordinando una búsqueda ya porque es una zona boscosa ahí donde ya donde donde estaba y al volver nuevamente en la zona donde estaba el sombrero más o menos se observó debajo de esos electrodomésticos viejos que están ahí y se pudo precisar la cabeza del señor que se encontraba y se produjo el hallazgo específicamente y ya la comunicación pertinente también a las otras autoridades de la búsqueda entiendo por último Jorge que se sabe de los familiares de don Tomás ellos son allí de la zona en ningún momento recibieron también un llamado con respecto a la desaparición de este señor no no recibieron absolutamente ellos son de la zona el señor recordamos vivía solo en el establecimiento ganadero que tienen en la zona de Cerro Coray los familiares viven en otro sector y en realidad de que no hubo ningún tipo de comunicación aparentemente un millón y medio era la sumada de dinero que tenía este señor consigo al momento de su desaparición además de la camioneta una camioneta prácticamente año 2019 una Toyota Jaila que es de su pertenencia y que ya fue recogida también por la policía Jorge excelente tu tarea para tu tranquilidad la señal es impecable también ahí desde la zona de Zapucaya así es que vamos a estar ampliando contigo más detalles si fuera necesario un abrazo a la distancia y muchas gracias saludos a toda la teleaudiencia gracias nuestro compañero Jorge Rivas en trabajo vía Skype desde el norte del país otro trabajo en vivo y en directo esta vez el equipo encabezado por Leila Jiménez con novedades policiales hola Leila como te va bienvenida que tal Marcelo como estas el saludo también para los televidentes y estamos desde el departamento judicial de la policía nacional para hablar sobre la causa de Berlis Silva él está saliendo en libertad en este momento pero tras un proceso bastante engorroso él estaba en prisión en la penitenciaría de Tacumbú cumpliendo dos condenas en este caso que él estaba enfrentando ya desde el 2014 doctor desde el 2014 por causas que estaba enfrentando tanto aquí en Asunción como también en la ciudad de Lambaré la condena de la ciudad de Lambaré tuvo una suspensión sin embargo él debía cumplir también con la condena por la causa de Asunción el doctor Conrado Santos nos va a explicar mejor la causa de Berlis porque él ya compurgó su pena hace un año sin embargo seguía en prisión por una revocatoria del juzgado ¿es así doctor? es así efectivamente Berlis fue ingresó al sistema por una causa de robo agravado ocurrido en septiembre en la ciudad de Asunción durante las investigaciones también se descubrió de que tuvo implicancias en otro hecho ocurrido unos meses antes en la ciudad de Lambaré en el 2014 también es así entonces que se inician dos causas por robo agravado en paralelo una en Asunción y otra en Lambaré en la ciudad de Lambaré en el juzgado penal de garantías de Lambaré se le condena en un procedimiento abreviado a dos años de pena privativa de libertad pero con una suspensión de la ejecución de la condena eso fue en febrero del 2015 en el mes de abril del mismo año el juzgado penal de garantías número uno de capital lo condena a tres años de ejecución efectiva es así entonces de que esas condiciones establecidas en el juzgado de Lambaré no pudieron cumplirse además de eso en ese mismo expediente se fueron dando ciertas irregularidades por el hecho de que primeramente la sentencia que es la SD número 06 de 19 de febrero de 2015 recién se notifica el 11 de febrero del año 2017 por ende recién en ese momento comienza a quedar firme así también en agosto del año 2018 recién se eleva ese expediente al juzgado de ejecución que es el juzgado que se encarga del control de las condenas y estando en el juzgado de ejecución a cargo de la jueza Gilby Quiñones en abril del 2019 al controlar de que efectivamente no se cumplieron con las condiciones establecidas en la condena revoca la suspensión y establece un nuevo conteo es así que la defensa en ese momento entonces arguye de que no él no pudo cumplir con esas condiciones por el hecho de que estuvo preso durante todo ese tiempo y se inicia con eso un proceso que va desde abril del año pasado hasta el día de hoy que finalmente se logra la libertad se demuestra que él ya había cumplido con la totalidad de la condena incluso estuvo en prisión más tiempo de lo que debía haber estado mucho más tiempo de lo que debía haber estado la pena por la condena aquí en Asunción y también la que enfrentaba en Lambaré claro como había explicado anteriormente en nuestro sistema penal no existe el cumplimiento sucesivo de penas se cumplen en un conjunto todas al mismo tiempo entonces él tenía que haber salido a los tres años y debía haber salido en el año dos mil diecisiete debía haber cumplido la totalidad perdón dos mil dieciséis en septiembre dos mil dieciséis le había cumplido la totalidad de la pena de los dos años que se le dio en el juzgado de Lambaré sin embargo para el juzgado de ejecución número uno él se revocó esta condena y él debía estar incluso más tiempo debía haber estado más tiempo porque según el tecnicismo legales realmente por eso no el juzgado de ejecución consideró de que no estaban dadas las condiciones para que él salga en libertad porque debía cumplir aún con la pena establecida en la sentencia emitida por el juzgado de Lambaré ¿cuánto tiempo más debía haber estado en la prisión según esta revocatoria tenía que haber estado entre octubre del dos mil veinte tenía que salir bueno pero ahora finalmente ya él sale en libertad él ya sale en libertad la defensa nosotros articulamos un incidente de extinción de la acción penal por compulgamiento total de la condena y así decidió el juzgado penal de ejecución número uno a cargo de la jueza Silvana Lurachi el día de hoy de que efectivamente él ya compurgó la totalidad de su condena y por ende sale en libertad sin ningún tipo de condicionamiento entonces el abogado Conrado Santos también explicando también detalladamente lo que fue el proceso de Derlis Marcelo pero queremos conversar también con él y bueno que nos cuentes un poco Derlis acerca de esta situación ahora finalmente salió en libertad después de que te dijeron que incluso tenías que estar más tiempo Sí le agradezco al canal le agradezco al abogado le agradezco a mi mamá por apoyarme por darme una oportunidad de poder salir afuera y gracias a los a los que me apoyaron y a los que estuvieron conmigo hasta el final y nada gracias a Dios voy a poder hacer rehacer mi vida de nuevo comenzar de nuevo ¿A qué pensás dedicarte? ¿Qué pensás hacer a partir de ahora? Trabajar ya aprendí lo que tenía que aprender aprendí lo que tenía que aprender trabajar luchar seguir adelante ¿Cuántos años vamos a tener? 24 años ¿Y ahora ya te vas a tu casa? Ahora ya me voy a mi casa después de mucho a rehacer mi vida a comenzar de nuevo y gracias por todo Bueno ahí está entonces lo que menciona Derlis entonces entonces Marcelo él ya pasó por el departamento de judiciales a ultimar todos los documentos y bueno de aquí ya va finalmente a su casa él ya cumplió con ambas condenas la que tenía la que tenía en Asunción la que tenía también en Lambaré incluso según este juzgado que revocó la suspensión debía pasar más tiempo incluso en prisión pero finalmente esto se pudo solucionar también y bueno él ya sale en libertad en este momento enhorabuena para este joven y lo importante que decía también Leila el hecho de haber aprendido la lección no incurrir en el nuevo error y de esta forma darle una lavada de cara a su vida gracias Leila muy amable hasta luego buena tarde hasta luego Leila Jiménez trabajo en vivo y en directo y aquí en Darda de Noticias elegimos siempre el momento ideal para un vuelo estamos en una etapa económica muy complicada para muchos cuando nos llega un mensaje acerca de una promoción de préstamos evidentemente como que la luz brilla para cada uno en el fondo del túnel sin embargo presten mucha atención a esto que ha llegado a través de varias redes sociales del whatsapp por sobre todas las cosas quedamos a Liderly por favor dice promo BNF si tenés InforConf te damos hasta 4 millones de guaraníes sin InforConf hasta 7 millones contacta al 0972 534 949 es uno de los mensajes que a vos te habrá llegado me llegó también a mí y a muchísima gente a través de las redes vamos al otro mensaje por favor a lo otro que también suele llegar y de forma viral tiene justamente este objetivo crédito en el día promo BNF Banco Nacional de Fomento solicitado online sin salir de tu casa hasta aquí un flyer amigable vemos allí las bolsas llenas de dinero toleramos InforConf y todo es gratis supuestamente bueno que es lo que pasa con esta situación que esta es una modalidad de estafa gente si esto no tiene ni un por ciento de confirmación por parte de la entidad matriz que se nombra acá es decir el BNF nada tiene que ver con esto así es que tené muchísima atención si es que esto te llega a vos no contactes al número que aparece hace rápidamente tu denuncia al sistema 911 a la comisaría más cercana y también a la sede fiscal de tu zona nosotros queremos hablar con Carlos Florentín quien es el presidente del Banco Nacional de Fomento para que él nos pueda hablar sobre esto presidente como le va bienvenido a tarde noticias le saluda Marcelo Mongelós que grado de veracidad tiene esto que estamos compartiendo en pantalla ahora hola Marcelo saludo a vos a tu televidente realmente gracias por el espacio y por permitirme aclarar realmente así como mencionaste no tiene ningún grado de veracidad esto realmente nosotros estamos persiguiendo son mensajes totalmente que donde el Banco de Fomento no tiene participación hay personas estupulosas que están queriéndose aprovechar el momento donde en muchos casos ponen lo desactualizado viejo colores donde le relaciona al Banco Nacional de Fomento nosotros de nuestra parte estamos haciendo un seguimiento a estos dos mensajes también a los que recibimos de parte de ustedes justamente de este último mensaje que mencionaste que pusiste en pantalla nosotros estamos haciendo el seguimiento y vamos a hacer las denuncias correspondientes tenemos un departamento un área de anticorrupción y todos estos mensajes que no solamente se reciben por cualquier red social están a veces levantando estamos haciendo el seguimiento y te puedo decir más aparte de ser falso el banco no ofrece sus servicios por esas vías ni tampoco estamos diciendo que no hace falta que tengas Infocon ni nada por Infocon si no tenemos nuestros canales habilitados para eso también mencionarte que para un poco alertarle a la gente de estos mensajes falsos de que también están usando el nombre del fomento a decirle que sí que ellos tienen contacto en el banco del fomento que le entreguen la documentación que ellos van a presentar y que le va a salir más rápido el crédito a veces le sacan una plata una comisión por presentar supuestamente la carpeta hay muchas personas que hasta muestran que están entrando al banco estamos también filmando y haciendo seguimiento a estos gestores y la verdad que solamente le están engañando a las personas y le están dejando mal al banco en esa situación y les cobran y después vienen a veces las personas a averiguar y nunca se presentó la carpeta al banco entonces queremos alertar un poco a eso nosotros vamos a hacer una campaña Marcelo la semana que viene fuerte de este tema que el BNF no tiene gestores y mucho menos envía este tipo de mensajes es muy importante realmente poder aclarar esta situación director porque mucha gente cae en esto también empujada por la necesidad y lastimosamente es víctima de estos embaucadores decías que el banco tiene también una línea a la cual la gente puede llamar a hacer su denuncia ¿cuál es ese número? acá como estoy por la línea ahora no tengo pero le voy a enviar a tu productor al contar para saber si me puedes te voy a pedir un favor para que puedan también publicar eso te voy a agradecer hay una línea privada que las denuncias se van a mantener totalmente como confidencial como corresponde y nosotros nuestra área de anticorrupción que trabaja también con la fiscalía directamente va a analizar las denuncias y si corresponde vamos a hacer la denuncia automáticamente como ya lo hicimos en otros casos exactamente esto corresponde también presidente porque desde el propio BNF hay que tomar cartas en el asunto hay que comprometerse con este hay que darle un espaldarazo realmente fuerte la confianza que la gente tiene que tener hacia el lente porque es un mensaje muy amigable presidente cualquiera puede caer en esto hasta a mi me pareció en un momento dado atendible la posibilidad de acceder a ese crédito no totalmente Marcelo es más ellos saben saben esta gente la verdad que no son ninguno ni el experto saben muchísimo de crédito a veces saben más que nosotros de crédito saben saben cómo llegar las personas bueno en este momento pero también saben hasta qué pedirle y qué no pedirle realmente no son no son personas no son cualquier persona hasta te podría decir que son personas preparadas o alguien le está asesorando para de repente el contenido y no solamente el mensaje sino lo que no se necesita y cómo hablan de repente con las personas ahora ya tenemos unas cuantas denuncias nosotros y llegamos ya a denuncias penales pero no presidente realmente esta gente tiene el ingenio para poder delinquir si esta misma inteligencia la utilizaban para cosas buenas este país ya sería primer mundista desde todo punto ahora quiero compartir con ustedes aquí incluso de un trabajo de producción hemos contactado con este número dice hola que necesito para un crédito de 15 millones de guaraníes no tengo inforconf le dice la persona que desde producción se comunica con ellos buenas tardes usted tiene IPS es la respuesta de quien ofrece el crédito si Capé le respondemos en un lenguaje bastante coloquial también que número de cédula tenés señor ahí le dimos el número de cédula voy a verle la respuesta es instantánea presidente 14 y 44 escribimos 14 y 45 la respuesta después ya será así ok le dice mi compañero hoy me aprueban le pregunta y después responde normalmente en 48 horas aproximadamente señor voy a necesitar sus datos por favor nombre de apellido fecha de nacimiento y ahí va como que adentrándose más al tema después lugar de trabajo dirección barrio ciudad todo después dice en la tele dicen que es estafa cierto es le preguntamos desde producción yo necesito la plata y le pregunta a la persona que es estafa que no es del BNF en la tele dicen yo vi hoy le responden aquí desde producción usted cobra por BNF es decir en ningún momento dado descarta de que es una estafa elude la pregunta presidente y continúa con la intención de embaucar totalmente totalmente nosotros adicionalmente a eso como le dije ellos no pueden usar ese logo ni esa forma si nosotros tenemos algunos convenios que teníamos viejos con algunas casas de venta electrodomésticos que tienen débito para por alguna venta de algún producto o algo con ciertos clientes que donde el cliente le autoriza que se le debite pero eso ya está cerrado en el sentido que ya no entran nuevas empresas y bueno pero nosotros estamos informando de eso que si es de caso no tienen por qué ellos usar el logo del BNF Exactamente y ahora para aclarar la situación ¿cuál es la manera legal lícita que tiene una persona de llegar a tener un crédito del BNF? ¿cómo tiene que hacer? Nosotros claro nosotros tenemos varios productos en el caso que ellos dicen si son asalariados del sector público como nosotros pagamos salario del sector público él puede directamente enviar en nuestro canal que es nuestra web hay un correo hoy ¿verdad? por el momento en algún momento eso vamos a tener ya en versión web era en un correo donde él envía para consumo que es el producto que él está queriendo ¿verdad? porque como una persona salariada de repente necesita para consumo entonces él envía ese correo y bueno presenta su solicitud pero hay un formulario que hay que llenar que se puede enviar por correo anexando su fotocopia de cédula y el banco en el área de consumo va a analizar de acuerdo a dónde cobra nosotros tenemos los datos de la persona tiene cuenta en el banco porque cobra ¿verdad? y entonces sobre eso se le hace su análisis ¿verdad? y esa persona vendría al banco solamente ya al momento que se le avisa que se le aprobó el crédito para firmar los pagarés y la solicitud ¿verdad? que tiene que firmar a puño y lecha de lo que envió como archivo ¿verdad? escaneado antes ¿verdad? entonces sería una vez que vendría al banco no necesita gestor ¿verdad? vuelvo a aclarar ni este tipo de mensaje directamente con el banco al ser asalariado exactamente y vos sabes que es impresionante presidente la manera en la cual trabajan aquí contactamos con ellos y dice bueno mi trabajo consiste primero en eliminar tu operación morosa de Infoconf el trabajo completo te sale un millón trescientos mil me adelantás un millón yo te limpio el nombre después me giran los trescientos el trabajo está listo de poder acceder al crédito es decir toda una ingeniería del ciberdelito esto presidente así mismo Marcelo y me encantaría si me permitís y haciendo ya público esto que mi área anticorrupción se contacte con alguien de ustedes en una llamada privada y nosotros vamos a hacer el seguimiento hasta la denuncia penal en este caso más todavía se está metiendo a una tercera empresa ya que él y vamos a contactar también porque nosotros también somos clientes de Infoconf para informarle que hay alguien que está ofreciendo también el servicio de borrar información de Infoconf así que acá esta persona ya le está involucrando a dos instituciones realmente no solamente ya el banco le está queriendo involucrar también a Infoconf diciéndole que le va a borrar entonces nos gustaría hacerla llegar hasta donde corresponde perfecto presidente usted ya queda en línea privada también con los compañeros de producción para ir canalizando toda esta situación entonces ya aclarado el tema le decimos a la gente que no confíe en este tipo de situaciones y que ante cualquier duda se acerque hasta la sucursal más próxima del banco para gestionar la situación también un abrazo presidente gracias por tu tiempo no Marcelo gracias a vos y a tu producción realmente por permitirnos aclarar y realmente un servicio más también que ustedes dan y nos están ayudando también con esto un abrazo gracias hasta luego Carlos Florentín presidente del BNF hablando entonces de esta situación ahora acá está justamente el chat vean ustedes el número que aparecía 81777 027 no sabemos si es un número que se está utilizando desde Tacumbú o Emboscada o alguna penitenciaría de nuestro país lo cierto es que desde producción le preguntaron a este número hola ¿qué necesito para un crédito de 15 millones de guaraníes? no tengo Infoconf buenas tardes usted tiene IPS al toque la respuesta si Capé le dicen desde aquí ¿qué número de cédula tiene? ahí obriamos evidentemente el número de cédula voy a verle hoy me aprueban le preguntan normalmente en 48 horas señor voy a necesitar sus datos por favor nombre y apellido fecha de nacimiento decir todos los datos a través del teléfono y aparentemente va a ser muy rápida la operación y muy efectiva por sobre todo pero luego le caemos con esto en la tele dicen que es estafa cierto es yo necesito la plata ¿qué es estafa? la ley del ñambota del otro lado ¿no? que no es del BNF en la tele dicen yo vi hoy le respondemos usted cobra por BNF es la pregunta que le hace de vuelta es decir en un momento dado ni niega la posibilidad de que esto se trate de una estafa no yo no trabajo le tiramos una pregunta como para o sea una respuesta como para despitarle no entendí bien señor dice la respuesta reitero siempre instantánea del otro lado del número que utilizan estas personas para embaucar a quienes están necesitados de plata y ahora esto cae de maduro es falso señora señor y usted no tiene por qué estar justamente siendo víctima de estas personas que evidentemente tratan de valerse de la desesperación ¿te llega este tipo de mensajes? elimina directamente y advertirle también a personas conocidas para que no caigan en la misma situación porque si querés platita evidentemente mi compañera Kiara tiene la solución se pone muy Kiara sí señor por supuesto la solución es SNT claro y atendé bien porque este domingo todo sale sí o sí dos cartones al precio de uno todo sale o sale este domingo 300 millones de guaraníes en premios que salen sí o sí un pozo de oro un pozo de plata y más de mil premios en efectivo por número de cartón pedí tus cartones con un mensaje al whatsapp 0986334477 o llamando directamente a tu vendedor ah acordate el delivery es gratis también podés comprar online en www.cnt.com.py CNT todo sale o sale volvamos a soñar nuevos sueños CNT Shepore Moy 15 con 53 minutos en todo el territorio nacional así está el clima está saliendo el sol de a poco las nubes negras que se están yendo ya para que el señor sol nos dé por supuesto su alegría le gusta al señor de Erlistroche este tiempo pero nosotros tenemos que hacer una pausa así ya volvemos enseguida no te muevas plano internacional tenemos que irnos hasta Chile y hablar de los muertos que está dejando el coronavirus en ese país porque Chile registró un nuevo récord una cifra bastante elevada el Ministerio de Salud de Chile informó este viernes de una nueva cifra récord de 92 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas llevando el total de decesos a 1.448 mientras que se contabilizaron otros 4.207 contagios en el último día elevando el cómputo global a 122.499 la subsecretaría de salud subsecretaria de salud Paula Daza precisó que dentro del total de decesos 72 corresponden al nuevo criterio de muertes cuyos certificados de defunción relacionarán al fallecido con COVID-19 pese a que este no tuviera un resultado de test PCR positivo por la enfermedad a la hora de morir y en Europa algunos países ya están levantando la cuarentena de una de a poco si uno de ellos es Italia uno de los países más golpeados en el mundo y España también está siguiendo sus pasos tres meses después de la adopción de las primeras medidas de cuarentena Europa continúa su cautelosa vuelta a la normalidad que incluye la reapertura de cafés restaurantes y museos y el regreso del fútbol en algunos países el símbolo de la victoria sobre el virus en el continente es Italia el país que fue durante un tiempo el principal foco mundial de coronavirus y el primero que confinó a todo su territorio dio un paso más hacia la normalidad con la reapertura de sus fronteras al menos entre los países de la Unión Europea y el fin de las restricciones de movimiento entre las regiones el 15 de junio será el turno de teatros y cines Italia declaró la cuarentena nacional el 9 de marzo cuando había más de 9.000 casos de coronavirus y 463 fallecidos aunque algunas zonas del norte ya habían sido cerradas el 21 de febrero las medidas más restrictivas con el cierre de todas las actividades e industrias no esenciales fueron tomadas el 23 de marzo cuando los casos eran 64.000 y los muertos 6.077 unos días antes el 21 de marzo se había registrado el aumento de contagios con 6.577 casos la cifra se mantuvo entre los 4.000 y 5.000 casos diarios durante semanas hasta que comenzó a descender España el tercer país más golpeado en Europa por el virus tuvo un número de días de cuarentena estricta similar al de Italia y también está volviendo a la normalidad sin mayores sobresaltos esta semana no se anunció ningún fallecido por COVID-19 por dos días consecutivos y apenas uno el miércoles el ejecutivo de Pedro Sánchez declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo para contener el contagio masivo cuando España contaba con más de 4.200 casos positivos y 120 fallecidos comenzó la descalada el 26 de abril permitiendo la salida de los menores cuando el saldo diario de muertos era todavía de 288 personas para fines de mayo el 70% del país ya estaba en la fase 2 del desconfinamiento con la reapertura de restaurantes hoteles cines y teatros casos asintomáticos en albergues desde el ministerio de salud informaron que cerca del 50% de los contagios registrados en albergues de COVID-19 son asintomáticos la mayoría de ellos no presentan ni un solo síntoma pero de igual manera transmiten la enfermedad casi 60 de los casos confirmados corresponden al personal de Blanco Tuma se aparta del caso Juliet el abogado Oscar Tuma anunció que se aparta del caso Juliet debido a que el padre de la menor quien lo había contratado le pidió que solo presente una querella adhesiva contra el padrastro Reiner Helmut y no contra Lilian Zapata para el abogado ambos son responsables por la desaparición de Yuyu segundo pago del IPS el instituto de previsión social inicia el desembolso del segundo pago del subsidio para trabajadores del sector formal que hayan sido cesados por motivo de la pandemia del COVID-19 la intención de la previsional es beneficiar a 10.000 personas diariamente el objetivo en esta segunda vuelta es alcanzar a 60.000 beneficiarios salud reporta un nuevo caso de COVID-19 el ministro de salud Julio Mazolén informó este viernes en conferencia de prensa que de 1.018 muestras procesadas una dio positiva a COVID-19 del total de muestras el 92% fue tomada a la comunidad y el 8% en los albergues el virus se dispara en Brasil Brasil superó este jueves a Italia como tercer país con más muertes por coronavirus con 34.021 tras registrar un nuevo récord diario de 1.473 fallecidos en las últimas 24 horas en medio de las preocupaciones de la comunidad internacional por el avance de la pandemia en el gigante sudamericano sin soluciones en el nido el tema salarios parece interminable en general en general días jugadores y el presidente del club se reunieron ayer para tratar de llegar a un acuerdo por los salarios atrasados desde febrero el plantel tomó la determinación de no presentarse a las pruebas médicas de mañana si no efectivizan dichos pagos momento de darle un repaso a los datos del tiempo 15 grados la temperatura actual cielo nublado una sensación térmica de 14 con 15 una humedad del 89% y el viento que sopla 11 kilómetros en la hora con dirección oeste resto del día para la noche se pronostica lluvias y ocasionales tormentas eléctricas una temperatura que iría de 15 a 11 grados y ya para la madrugada continuarían las lluvias con una temperatura de cría de 14 a 9 grados hay más temas para compartir aquí en tarde noticias y vamos a hablar del pequeño Luquitas a casi una semana de este incidente terrible en donde los disparos de estos o de este policía de forma irresponsable puso en riesgo la vida de este chiquito que por fortuna por milagro de Dios va recuperándose de a poco en el hospital del trauma de hecho el doctor Saldívar habría mencionado de que este chico ha evolucionado de una manera que hasta sorprende al personal de blanco este video que estamos teniendo nosotros aquí que tiene evidentemente la marca de agua y de forma exclusiva que ha llegado aquí a la producción de C9N y del SNT y nos muestra otro ángulo de lo que ocurría aquel fin de semana cuando dos efectivos de la comisaría primera de San Lorenzo iniciaban la persecución contra este móvil y uno de los oficiales terminaba disparando contra el vehículo tenemos parte de este video lo podemos compartir también si te parece adelante mira vos la bala donde tiró para matar jugaron mira vos una criatura de dos meses y una criatura seis años a matar jugaron le disparaban a mi hijo en la pierna mira vos la sangre acá ¿dónde está la policía? Juan Amarilla y Derly González ¿cómo se llama? acá está el asesino este es el que le disparó a mi hijo este es el policía que le disparó a mi hijo ¿cómo es tu nombre? ¿estás seguro? yo te digo ¿cómo estás seguro si vos sos? ¿estás de él y Sanabia? él te disparó ¿no? una persecución a matar a matar a matar a matar ese no es ese no es para disparar Juan Juan Amarilla acá está el otro el nombre del general Díaz que es el don de la policía nacional ¿cátan? a matar me jugaron a matar estoy feliz hijo de... mira a una criatura seis años un momento terrible realmente que vivieron los padres de Luquitas un momento muy tenso también para todos los testigos y evidentemente los dos efectivos policiales como que no podían dimensionar lo que ocurría y estaban más nerviosos que el resto de las personas que ya les mencioné vamos a compartir lo que decía un poco más temprano la mamá del pequeño Luquitas hablando de este episodio y por sobre todo agradeciendo por la evolución de su pequeño Lucas se encuentra muy bien en este momento está evolucionando bastante bien gracias a Dios gracias a todas a todas las oraciones de la gente que estuvieron constantemente desde el principio a todas esas personas mi familia a todos gracias a esa fe que tuvimos desde el principio porque yo nunca perdí la fe que mi hijo iba a estar ahí siempre o sea iba a estar bien fuerte nunca perdí esa fe y gracias al Señor Él está ahí está sanito está fuerte hoy nos dio la noticia también los doctores que se fue de cuerpo dos veces está orinando bien Él me habla Él al verme sus ojitos como siempre hacían con carita enamorado sus ojitos y le veo bastante bien ahora a mi hijo y tan rápido se está recuperando y eso cada día me hace más fuerte porque yo le veo a mi hijo y es como si fuese que Él está ahí porque siente solamente un dolorcito de panza y nada más y que no pasó nada y trato de no acordármelo o sea trato de no acordarme de ese momento que fue muy duro para mí para mi familia y estoy agradecida con Dios y con toda la gente que estuvieron ahí con sus oraciones los doctores prácticamente no me daban una noticia prácticamente que mi hijo sí estaba al borde de la muerte y esto esto fue un milagro de Dios y no sé cómo explicar la felicidad porque yo estoy llorando ahora de felicidad no porque estoy triste porque el suceso todo lo que pasó ya ya se me borrosa estoy prácticamente superando de a poco pero lo más importante es que mi hijo está ahí feliz y ya me habló me dice mami te amo aquí estoy y le digo Dios te ama hijo y acá estamos contigo y te amamos y él es mi guerrero él es mi superhéroe él es todo para mí yo al entrar con él siempre lo que hago es no recordarle del suceso de la desgracia que pasamos al entrar con su papá lo primero que decimos luego bueno vamos a darle noticias buenas contarle que estamos acá esperando con su familia felices y así no tratamos luego de hacerle acordar y él tampoco no recuerda no trata de decirme no me dice eso con su carita le miras y todo sonrisita y solamente lo que él se queja es solamente de que le duele de repente su pancita y nada más y se mueve súper bien sus piernitas su manito súper súper fuerte es mi hijo súper fuerte y teniendo en cuenta que él ingresa el sábado anoche estaría hoy en su quinto día del post última cirugía ¿verdad? él está lúcido está en comunicación hasta de día con su papá y su mamá los signos vitales están normales y por otro lado él comenzó a alimentarse comenzó a alimentarse en forma lenta y progresiva seguro que hoy le vamos a agregarle más alimentos dentro de lo que puede consumir todos los parámetros laboratoriales así como también los parámetros imaginológicos es favorable dentro de su evolución está muy animado usted le pregunta cómo él se encuentra y por supuesto que nos muestra nuestra cara de alegría es un niño que pasó por una situación y nosotros le vemos con el equipo de la terapia intensiva niños la doctora Natalia la doctora Temer que ayer estaban viendo con el paciente las curaciones y está también muy bien sus cicatrices correspondientes están en etapa de curación bueno la parte médica de la historia del pequeño Lucas pero qué hay del otro lado están todavía bajo evidentemente investigación el suboficial inspector Juan Amarilla de 37 años que manejaba la patrullera en esa terrible jornada y el oficial ayudante Derli Sanabria de 25 años quien habría realizado los 11 disparos que pegaron en distintas partes de ese vehículo de color negro en el cual viajaba Lucas su hermanita de tres meses su mamá y su papá ahora lo resaltante del caso es que desde la propia comandancia de la policía hay un respaldo jurídico hasta procedimental uno puede interpretar por las palabras de los altos mandos de la policía nacional vamos a escuchar qué decían en la jornada con respecto al caso de estos policías que para ellos no tienen por qué llevar el rótulo de gatillo fácil bueno nosotros como comando institucional hemos hablado con el señor comandante de la policía ayer y la cúpula institucional y creemos conveniente como cabeza de la institución apoyar a estos personal jurídicamente como se lo hace a cualquier delincuente común ellos están cumpliendo con su trabajo no vamos nosotros en ningún momento a analizar lo que ocurrió ahí ese organismo jurisdiccional que es la fiscalía y el juzgado va a ir analizando seguramente con el transcurrido de los meses porque tiene un seis meses de tiempo para la investigación entonces en honor a esos policías que hacen día a día su trabajo muchas veces en el anonimato y con muchos riesgos ya sea de perder la vida o la libertad estamos obligados en apoyarle a estos dos personales que reitero han cometido seguramente alguna falta pero en cumplimiento del deber así mismo también estamos hablando con el padre del chico que felizmente se está recuperando ahora desde un momento el ministro del interior el comando institucional comandante y toda la cúpula de policía se ha preocupado por la salud de él felizmente un médico nuestro del hospital de policía estaba de turno en el hospital de trauma ese domingo a la madrugada y fue que le intervino en la primera intervención que tuvo y ya saben ustedes la evolución es muy positiva y ojalá que lleguemos todos a un feliz término de esta situación tan incómoda que la está viviendo la policía la ciudadanía y ni qué decir los padres de este chico ustedes conversan constantemente con el señor Ricardo padre el niño yo ya conversé con él dos veces también el señor ministro a través de su asistente el señor comandante de la policía y estamos dialogando reitero lo primordial para la policía es la vida de este chico eso felizmente se está consiguiendo el último reporte que tuvimos el doctor Saldívar que es el director del hospital de trauma es muy positivo y en base a eso seguiremos trabajando le digo nosotros de hecho como hombres juramentados nos sometemos a la justicia pero así también estamos obligados a asistirle jurídicamente a estos personales y tal es así ¿qué otra asistencia se les da? también le estamos dando asistencia psicológica y como le digo en la parte integral estamos asistiendo a estos personales y tal es así que hoy día estamos sumando a la defensa técnica al doctor Rolando Alún es un conocido jurista que es policía sabe la vivencia del policía entonces el proceso va a seguir su curso y como digo la policía como una institución verticalista y cumplidor de la ley se va a someter gustoso a lo que ella decide en síntesis le dan apoyo tanto al padre se hacen responsable y le dan asistencia jurídica a estos dos por supuesto tenemos que darle asistencia jurídica y psicológica en todos los sentidos de estos personales ¿verdad? porque reitero se va a jugar la conduta jurídica o antijurídica de ellos pero esa conduta ellos lo realizaron en cumplimiento del deber y todo el procedimiento la barrera estaba debidamente justificada se comunicó al ministerio público al juzgado en su momento y en ese tema de cosas reitero la policía abroga para que esto pueda tener un feliz término una final feliz ¿verdad? y eso pasa por la recuperación plena del chico uno de los que decía también un alto mando de la policía nacional el subcomandante en este caso ahora vamos a hablar de la versión del doctor Rolando Alum quien pasa a ser uno de los representantes legales de los dos oficiales involucrados en este caso para él no hay ninguna intencionalidad por parte o no hubo intencionalidad por parte de los uniformados de tirar a matar contra esta familia y en todo momento hasta incluso él mantuvo un cruce de palabras con los colegas abocados a la cobertura a lo que decía Alum no existe el gatillo fácil no existe el gatillo fácil ese policía que tiene dos años de antigüedad solamente fue embargado por una inteligencia emocional que sobrepasó los límites de su educación y la impericia que en ese momento se dio a relucir porque los disparos los disparos los disparos no fueron adredes para para matar o sea para ser letal no se le enseña al policía a matar al policía se le enseña para restringir para retener la cantidad de disparos fue por la impericia del oficial no no resulta sé que que te parece si te pones en el lugar del policía que es burlado va a ser una vez me reír de que él no cumplió su sagrado deber ahora bien quiero dejar claro lo siguiente todas las barreras policiales son legales están parados por una ley nacional 5016 la actuación policial está amparado por la constitución nacional en su artículo 175 de prevenir los delitos apoyado en concordancia con el artículo 182 del código procesal penal con una condición de que toda barrera debe ser comunicada a la gente fiscal de turno dentro antes de las 6 horas de su instalación en un lugar abierto con mucha luz y con una patrullera son los indicadores que establece el código procesal existe un artículo 127 de la constitución nacional que le obliga a acatar las órdenes de la autoridad competente y en este caso ese policía está representando al estado paraguayo por eso justamente están parados constitucional y lealmente usted es una persona muy joven y ya hace un juzgamiento usted tiene un pensamiento de juventud revolucionario y ese joven también no quiso ser burlado ahora yo no voy a hablar todavía de ese tema cuando yo ni siquiera no tengo el contenido de ningún informe de nada estoy ahora por indicación acá del comando institucional para coayuvar con la abogada en la defensa del policía porque el policía actuó dentro de los preceptos legales y en servicio y bueno escúcheme una cosa usted como periodista puede también estar en un momento dado con una emoción y puede cometer errores pero jugar a matar a una familia no es cierto no jugó a matar el padre de familia el padre de familia puede aducir todo porque ahora yo lo que pido que esa fiscal cumpla su mandato legal de representar la sociedad ¿qué significa eso? que tiene que hacer el cargo y descargo de los hechos en ese contexto debe imputar a este individuo que desacató que burló una ley nacional y bueno resulta que no está permitido el disparo pero póngase en el lugar de ese oficial que después tiene que venir a rendir cuentas a su superior no se me escapó y lógico fue una cosa accidental es un error humano ellos no sabían que había criaturas en el vehículo ellos solamente fueron ciegamente a a prender al conductor porque el conductor para él era en ese momento el que omitió obedecerla el mandato de la policía así de simple o sea que esa omisión de auxilio tampoco viene al caso porque ellos no tenían la certeza de quién estaban adentro hola julio caballero cómo te va viernes mi querido marcelo cómo le va cómo andas bien señor genial genial vos sabés que vamos a hablar ya de la pelota que a todos nos gusta evidentemente pero vamos a irnos a otro tipo de pelota ahora a otra pelotita a otra pelotita y la que la que se ve también es muy afectada por el covid-19 por la pandemia hablamos del tenis un deporte que interesa mucho en nuestro país también totalmente evidentemente tiene muchos seguidores y detrás del deporte hay mucha gente que está aguardando evidentemente que se vaya reactivando de forma gradual esto y los profesores de tenis también están muy atentos en ese sentido mi querido marcelo ahora exactamente alexis amarilla trabaja en vivo y en directo y tiene más detalles de esta situación hola alexis cómo te va adelante hola marcelo hola también para el compañero gracias a ustedes y bueno nosotros estamos aquí por supuesto acompañando a los tenistas quienes quieren volver también a la actividad están por supuesto desde el principio parados y hoy en día vamos a hacer una práctica vamos a hacer una demostración concretamente en cómo se va a respetar los protocolos sanitarios para este deporte que interesa muchísimo a gran parte de la nación están con nosotros Lucho Cristaldo y el profe Javier Cabrera quienes van a ser los que nos van a enseñar el día de hoy todo esto que tiene que ver con el tenis pero primero vamos a conversar con ellos profe Javier me decía ustedes que están muy ansiosos también incluso presentaron protocolos para el ministerio o sea ustedes ya están listos y preparados para la vuelta nosotros estamos totalmente preparados ya mira este protocolo que nació de parte de la asociación paraguaya de tenis se envió ya al ministerio se preparó dando inclusive hasta dos opciones teniendo en cuenta un alumno por cancha o dos alumnos por cancha ¿verdad? pero hasta hoy día no tuvimos ninguna respuesta es decir se hicieron todo lo que lo que nos han pedido teniendo en cuenta todas las normativas de ellos ¿verdad? pero no estamos teniendo ninguna respuesta vamos a completar tres meses de profesores trescientos profesores sin trabajar ¿por qué sería esta cuestión de no permitir el regreso? ¿creen ustedes que se tiene que mejorar algo en el protocolo? ¿o a qué se debe? y mira yo más bien pienso que que se le se le ha dado o se le ha restado importancia a este deporte teniendo en cuenta que el tenis es un deporte noventa por ciento psicológico ¿entendés? se le ayuda al jugador física y mentalmente yo creo que se le ha restado importancia porque muchos dirán ah no el tenis es terciario ¿por qué vamos a preocuparnos? que vuelva tenemos trescientos profesores trescientos profesores casi mil quinientas personas dependiendo de estos profesores para vivir esa es la realidad ¿cómo es una demostración en qué consistiría esta cuestión del protocolo también que usted respeta? sí justamente aquí tengo un simulacro de un jugador que va a estar parado de la línea de fondo de cancha y también allá del otro lado otro jugador simulador entonces en este caso lo que vamos a hacer es yo voy a alimentar del canasto desde el canasto para que ellos puedan poder si es posible tratar de pelotear con el golpe de derecha golpe de derecha el jugador de este lado y golpe de revés el jugador que está de este lado del lado entonces en este caso por ejemplo yo estaría parado acá prácticamente acá en este rincón y de acá estaría alimentando al jugador que está del otro lado lo que nosotros queremos demostrar es justamente la distancia que está el profesor justamente parado de este rincón al jugador que está del otro lado inclusive el que está de ese lado perfecto a ver vamos a hacer una pequeña práctica con el profe Javier que está ahí del otro lado que va a ser uno de los jugadores y usted le va a estar alimentando con las pelotas a ver así que voy a hacer de observador primero para animarme a hacer después de alumno conste que va a ser mi primera clase de tenis también aprovechando el momento así que esta es la distancia mira desde un lado está el profe Lucho y hacia el otro rincón está el profe Javier tenemos acá a ver contando con básicamente con mis pasos uno dos tres cuatro cinco seis hacia el otro lado por lo menos unos veinte veintidós metros aproximadamente de distanciamiento entre un profesor y el alumno en este caso Marcelo Comañeros cumplida y la regla número uno la de distancia social Julio exactamente lo que comentábamos fuera de aire también mi querido Marcelo para el single al menos no hay inconveniente en cuanto al distanciamiento social ahora para el doble por ahí de repente se complica porque ahí al ladito lo tenés a tu compañero claro exactamente y después otra cuestión también dentro de cancha bien pero lo que me imagino también que entra en cuestión es el vestuario el lugar de salida para que no se crucen las personas ese tipo de cosas también imagino que son tenidas en cuenta claro que sí justamente estábamos hablando con ellos y ellos decían de que el tiempo de práctica aproximado entre el alumno y por supuesto también el profesor va a ser de cuarenta y cinco minutos a una hora ¿por qué? porque esos quince minutos aproximadamente se va a destinar para desinfectar el ingreso del primer jugador o de los dos y en el caso de dobles y también quince minutos para la desinfección nuevamente de todos los elementos utilizados para el ingreso de los siguientes jugadores ese es el mecanismo que se va a utilizar y bueno sin lugar a dudas tampoco hay que ser demasiado técnicos para conocer de que en el tenis es imposible que exista una gran aglomeración así que aprovechando acá la gentileza de nuestros amigos voy a hacer un par de raquetazos lo voy a pasar el micrófono a mi querido amigo Lorenzo y voy a utilizar la raqueta para probar pero paga que ya es la primera cuota no puede ser hay que abonar algo para empezar primero que nada tiene que aprender cómo pararse la postura para el saque y la postura para recibir claro con las dos manos no generalmente de evolución es con a dos manos escuchamos el ambiente te parece saber la indicación a ver si cumple que siempre le mires al profe que está en frente al tuyo segundo quiero que cada vez que vas a tocar la pelota te pongas de costado exacto exacto y a una mano quiero que le empuje a la pelota suavemente vamos a ver si sale a una sola mano vamos a ver que tal sale ok vamos vamos a salvar el orgullo de ese 9 vamos a ver la primera clase de Alexis eso no lo veo pero dele crédito yo creo que Alexis no mintió él ya tomó clase alguna vez ah muy bien claro excelente ah mira que buen drive si quiero que sepa Alexis que cada golpe de tenis tiene una terminación o sea quiero que profundice la terminación en tu hombro izquierdo cuando pegues de la derecha vamos a ver si puede hacer terminación terminar en el hombro izquierdo Alexis terminar arriba eso despacio no más yo creo que va a ir avanzando de a poco muy bien pero necesita como 100 clases para uno más eso ahí está excelente el revés el revés bien 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 muy bien así es que tiene que parar la primera cubota ahora para hacer mi primera clase sean buenos amigos para hacer mi primera clase ahí además no todo estoy con el atuendo que corresponde también entonces son factores que se van a mejorar para la próxima con esto vamos a volver profe entonces yo voy a poder venir tranquilamente con todos los protocolos sanitarios correspondientes a la vuelta del tenis por supuesto en eso y les esperamos a todos y por favor tengan en cuenta que de este deporte viven más de 1500 personas así que le agradecemos mucho que hayan venido el profe Lutio yo en nombre de los restantes 300 profesores y estamos a la orden ahí está Alexis un número de teléfono puede dejar el ansiado regreso del tenis si no si puede dejar un número de teléfono digo por ahí de repente hay gente interesada para comenzar a tener clases a dar clases entonces claro sería interesante algún número de teléfono contactos donde se puedan comunicar con ustedes aquellos interesados quizás ya si como no te voy a dar el mío que es la academia Marjás verdad 0981-918-349 y el profe Lucho mi academia Lucho Cristaldo de tenis academy del Garen Club Paraguayo el 0994-259-679 ahora bien profe sinceramente futuro conmigo un poco o una realidad ya es ahí está de los experimentados entonces la opinión de usted como es que ya no me importa tanto compañero de los experimentados pero muy bien que va al margen ¿qué va a hacer? nosotros somos amaternos después le vamos a tomar la clase no es que así no me va a zafar de repente tira ahí pero tiene que bancarse lo que tira la devolución Alexi muchísimas gracias y ojalá que este enlace pueda ser visto por la gente del Ministerio de Salud y que pueda realmente valer para que muchas personas sigan manteniendo su hogar gracias al ingreso que genera el tenis muchas gracias y hasta cualquier momento Alexi dale compañeros hasta luego hasta luego señores estábamos esperando una perlita de parte de Alexi pero bueno sacó bien la situación porque usted si viene cargado de perlas totalmente bueno como todos los viernes es viernes así que tenemos las perlitas a características de tarde noticias empezamos con esto bueno clase innata de este chico ahora fíjese el pase y después al niño gaullo y a otro lado número 10 en la espalda está un poco excedido de peso pero puede mejorar bueno básquet callejero están ahí los chicos practicando ahí está y después le dan al policía y que hace el policía tremendo triplazo ahí está y después se va como si nada fue para demostración de que sabe mucho del deporte del básquet ahí está como que la chica llevó la de ganar ahí no claro la chica nota un doble y después el policía no quería quedar atrás entonces le metió un triplazo pero que bien realmente muy bien muy bien en su tiempo libre entonces a la cancha de básquet también este oficial estadounidense en la vía pública estadounidense exactamente para distender un poco seguramente la actividad laboral también bueno y esto le parece mucho a nuestro productor ejecutivo Iván Pitoni yo no me hago cargo de esto mira que genial por la habilidad claro por la habilidad te está diciendo porque usted entendió estamos hablando de la destreza de la habilidad impresionante cuántas vueltas dio cinco por ahí por ahí yo pensé que se caía bueno control de calidad Marcelo futbolista de la Real Madrid y después paz pase y ahí está en su patio ¿verdad? en su humilde patio qué nivel bueno hablando de básquet Paola Ferrari llegó hace un par de horas a nuestro país está haciendo la cuarentena obligatoria cinco tiros libres de seguido todos encestados ahí está cinco sobre cinco cinco de seguido y después un triple de espalda ahí pum de espalda pero merece un aplauso grande Paola Ferrari una capa realmente del baloncesto de nuestro país genial ¿a usted cómo le va con el básquet? más o menos realmente mal sinceramente no bueno cambiemos de tema hablemos ahora de Olimpia del tetracampeón del fútbol paraguayo ya está con plantel casi completo falta solamente ya Emanuel Adebayore Olimpia ya está con plantel casi lleno porque en este reinicio de las actividades ya llegaron al país vía terrestre el entrenador argentino Daniel Garnero y todos los integrantes de su cuerpo técnico mientras que mientras que los futbolistas uruguayos Diego Polente y Tabaré Viudés también arribaron al país pero por el aeropuerto internacional Silvio Petirossi en vuelo gestionado por el club todos ellos cumplen actualmente con la estricta cuarentena obligatoria medida dispuesta evidentemente por el ministerio de salud pública y bienestar social Daniel Garnero y su cuerpo técnico hoy suman justamente hoy será este aniversario 889 días al frente del Olimpia y sus números son tremendos 119 partidos 79 victorias 30 empates y solamente 10 derrotas solo 10 derrotas en 119 partidos disputados una locura realmente lo de Garnero y su cuerpo técnico en el franjeado ahora solo falta que regrese Manuel Adebayor que está bastante complicado su caso por todas las escalas que tiene que realizar pero Olimpia está gestionando así que hay que ver si finalmente se da el arribo o no del Tobolés Adebayor bueno división intermedia hay mucha incertidumbre mi querido Marcelo no se sabe si es que la competencia en esta temporada 2020 se va a disputar o no se resuelve probablemente la próxima semana pero por de pronto hay al menos una noticia positiva porque la APF comunicó el desembolso a los primeros clubes de la división intermedia el aporte extraordinario otorgado por la Conmebol a través de los fondos del programa Evolución la ronda de pagos comienza con el cantel del 3 de febrero de Ciudad del Este sigue con independiente de Campo Grande Fernando de la Mora y Deportivo Santaní este auxilio financiero nace del programa Evolución de la Confederación Sudamericana de Fútbol en total a la intermedia le corresponde unos 1680 millones de guaraníes a ser distribuidos entre junio julio y agosto por otro lado aún queda pendiente una decisión sobre la realización o no del torneo de esta temporada la misma será comunicada en una próxima reunión con el presidente de la APF Robert Harrison al menos un ingreso un auxilio económico para los equipos de la categoría intermedia y para los jugadores que también dependen exclusivamente de estos ingresos Julio hay fiesta en la visera ¿es así? exactamente el único club que tiene nombre y apellido en el fútbol paraguayo nacional querido escuchada que brinda su calor 116 años de vida institucional fundado en 1904 cuna de grandes jugadores el saltarín rojo uno de ellos por supuesto uno de los mejores de la historia no solo de Paraguay sino de vida exactamente así es que feliz aniversario a los chicos de nacional que sin duda alguna es el segundo club de cada paraguayo exactamente bastante querido muy querido realmente nacional la verdad que sí de olimpistas cerristas liberteños aborígenes heredas que cerca estuvo de tocar la gloria con las manos 2014 que bárbaro verdad que sí cerca todos hinchamos por eso en ese partido algunos errores arbitrales y compañía también a favor de San Lorenzo Almagro en la final de la copa exactamente felicidades nacional querido que pase muy bien aquí está nacional aquí está el finalista impresionante el club de Arsenio Rico recibimiento para el conjunto paraguayo está de festejos nacional por sus 116 años de vida institucional la academia uno de los grandes de nuestro país anclado en el popular barrio obrero para muchos es el club más querido ya que suele ser la segunda institución entre los hinchas fundado un 5 de junio de 1904 por 11 estudiantes del colegio nacional su primera camiseta fue totalmente blanca entre los grandes jugadores que vio nacer está Arsenio Rico su máximo exponente considerado entre los mejores delanteros de la historia si bien padeció tres descensos retornó a primera en el 2004 para gestar una de sus mejores etapas suma nueve títulos en la categoría superior el último fue la apertura del 2013 la final que disputó para definir el campeón de la copa libertadores del 2014 es otro momento histórico para los académicos siendo el segundo equipo compatriota en llegar a ese tipo de instancias para Freddy atención ahí está gol gol de nacional Santa Cruz lo hizo ¿Qué momento realmente aquel de la final de la Copa Libertadores de América? Realmente un equipo envidiable y una muy buena gestión Con Gustavo Morini igual a la cabeza, como entrenador Exactamente, y un plantel 100% paraguayo ¿Verdad? Y Nacho Don era el único serenquero Nacho Don, sí, sí Y por ahí nomás quedamos, después todos paraguayos Creo que sí, haciendo un repaso rápido, todos paraguayos Exactamente, Raúl Piri, Germinio Miranda, Marcos Melgarejo, Marcos Rivero, Silvio Torales Después Freddy Vareiro Freddy Vareiro, Julián Benítez también estaba en la ciudad Beltrán estaba Guillermo Me parece que no Julio Santa Cruz que hizo el gol de la final Julio Santa Cruz, sí, sí Exactamente, que hoy lo saludó justamente a la academia a través de su Twitter Pero bueno, cambiemos de tema, nos vamos al plano internacional A falta de fútbol, un descuereo físico importante realmente De parte de Edinson Cavani, el futbolista Charrua en su propio campo Agarró sus herramientas y comenzó a trabajar Recordando que PSG ya había sido declarado campeón hace bastante tiempo Cuando comenzó todo este tema de la pandemia del coronavirus Y bueno, no le mete fútbol, pero sí le mete mucho laburo Edinson Cavani en Uruguay Muchos jugadores aprovecharon esta pausa en la competencia Para poder distanciarse de la presión Y vivir a un ritmo de vida mucho más relajado Algo que no pueden hacer mientras las ligas se están disputando Edinson Cavani eligió irse de París Y se encuentra en su estancia en su ciudad natal de Salto, Uruguay El delantero Charrua publicó un video en sus redes sociales Donde se lo ve como corta el pasto de su campo Con una guadaña Trabajando abdominales oblicuos Escribió el delantero del Paris Saint Germain El jugador de 33 años deberá volver a la capital de Francia Ya que su equipo solicitó Que los jugadores extranjeros regresen para volver a los trabajos Esta será una mera formalidad Ya que Cavani finaliza su contrato con el PSG el 30 de junio Edinson dejará al Parque de los Príncipes Después de 7 años Donde jugó 301 partidos y marcó 200 goles ¿Qué será del futuro del uruguayo? Nuevo bloque de Tarde Noticias Y quiero que presten mucha atención a lo que vamos a compartir ahora Este flyer tiene una frase Una pregunta que es realmente muy tocante ¿Qué harías si la vida de tu hija tuviera un precio? Muy pero muy fuerte realmente esta pregunta Sigue diciendo Donando solo 30 mil guaraníes Ya haces la diferencia Estamos hablando de la pequeña Bianca Y de esta colecta nacional Que busca llegar a una cierta cantidad de dinero Que pueda ayudar a que esta chiquita pueda continuar Con su tratamiento contra el AME José María Patiño Él es un héroe realmente de la vida Es el papá de Bianca Y está con nosotros en el teléfono Hola José ¿Cómo te va? Buenas tardes Muchas fuerzas antes que nada Te saluda Marcelo Mongeló ¿Cómo andamos? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Y a toda la teleaudiencia Gracias por siempre seguir la causa de Bianca Ustedes siempre estuvieron desde el inicio ¿Cómo están? Bien, bien, bien José Acá estamos para apoyar realmente a todas las personas Que necesitan Y más todavía a los niños con AME A todos sin excepción Ahora José ¿Cómo va la situación? Contamos un poquitito del proceso de esta colecta nacional Bueno Como ustedes saben Se había iniciado un tratamiento Pero Nunca hay respaldo con este tema El tratamiento Porque Vamos a decirle Nos van dando una pequeña dosis A medida que vamos presionando Ahora el gobierno Y ahora Lo que estamos es Pidiéndole a la sociedad Que se unan como padrinos Y El que quiera donar Está cordialmente invitado Queremos llegar a 30.000 padrinos Que puedan hacer su red de donantes Ahora que como mínimo le pedimos que donen este mes 15.000 El otro mes 15.000 Entonces vos Como padrino Como mínimo por mes Podrías Conseguir 240.000 Eso es como base Cada padrino puede Conseguir más Eso es Una línea De trabajo Para estar un poco más organizado Se registran con nosotros A nuestros números particulares Y nosotros les pasamos Las informaciones de Bianca Un poco la historia Y así se hace conocer un poco Todo es virtual Marcelo Lamos los medios de donación nuestro Y los donantes De esos padrinos Le van pasando Los respaldos Y comprobantes A sus respectivos padrinos Y nosotros vamos cargando En el registro De cada padrino Sus donantes Entonces Así vamos Magnificando esta campaña Que busca La cura A esta enfermedad Ya con la única dosis Que es el Solgesma Entonces A partir de ahí Que La campaña se magnifique Exactamente Ya de hecho Lo compartí también En mis redes sociales Así que vamos a estar En contacto permanente También José Para vos Para la pequeña Bianca Por sobre todas las cosas Para la mami Muchísima fuerza En este momento Estamos con ustedes Y no los vamos a abandonar Reitero Para todos los niños Con AME También Aquellos que necesitan La puerta del programa Está abierta Para que se puedan Comunicar con nosotros Así es que Vamos a seguir adelante Con esto José Y estamos en contacto permanente ¿Sí? Bueno Muchas gracias Marcelo Y no se olviden De seguirnos en las redes sociales Todos somos Bianca En el Facebook En el Instagram también ¿Verdad? A veces Podemos pecar un poco De egoísta ¿Verdad? Pero Lo que pasa con Bianca Muchas veces Es que el tiempo En el tipo que ella Tiene El tipo 1 ¿Verdad? No tiene esa tregua De tiempo Entonces Por eso queremos Tratar de que esto Se llegue a la meta De paso también Que quede como un Como un historial ¿Verdad? Para que realmente Ya el gobierno Una vez por todas Pueda dar soluciones A grandes rasgos Para todos los casos ¿Verdad? Es así José Un fuerte abrazo De vuelta a la distancia Y vamos a estar En contacto permanente ¿Ok? Muchísimas gracias Hasta luego Dale Hasta luego José Patiño Entonces el padre de Bianca Tenés todos los datos aquí Para poder compartir Y convertirte En un padrino O en la madrina De esta causa nacional Que se llama Bianca Breve pausa En tarde noticias Ya venimos enseguida 5 de junio Está de cumpleaños Este señor David Bisbal El español Que bueno Che Si cumple 41 años Hacemos un reposo Por su carrera Dale Y nos vemos el lunes Nos vemos el lunes Bueno Chau Nos vemos gente